Este domingo, en esta semana, les presentamos al personaje del año. Tiene que decir ir a votar. Porque no vale la pena, con los candidatos que se tienen, no vale la pena. No fui a votar en estas elecciones porque me parece que esto es un fraude electoral y también creo que no ir a votar es una forma de protestar. En la protesta masiva a través de la abstención, se encuentran los personajes más influyentes del 2016. No hay credibilidad en el sistema electoral. Decidí ejercer mi derecho a manifestarme contra un sistema corrupto. Creo que no tenía ningún sentido. Todos estábamos bastante claros de cuál era el panorama de lo que iba a suceder. El COSEP propone una hoja de ruta de la economía nacional para el 2020. Creemos en COSEP que lo que se va a dar es un proceso que se va a tener que desarrollar durante el año 2017 a partir de este esfuerzo que se está haciendo por parte de la OEA con el gobierno y que debería de abrirse a un diálogo político. Construya su propia casa y descubra cómo las nuevas tendencias en el negocio ferretero le ayudan a cumplir sus sueños. Salía mucho más barato. Es más barato que alguien que estaba más cercano a ella decidiera ir a hacer la compra, asegurar a todo el material antes que contratar una empresa. Los regalos más deseados en esta Navidad. Tenemos la tecnología OLED en lo que es TV. Tenemos la línea de radio control, como son los carros, verdad, como son los drones. Fútbol, la FIFA, la FIFA 17 y también tenemos la PES 17. Y además, las noticias satíricas de la Última Mirada News. Acompáñennos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.